Tengan todos ustedes un excelente inicio de año, que les aseguro será más recordado que el que pasó. Les traigo una lista de cosas que todo preparacionista debería hacer para llegar a diciembre sin sobresaltos. Seguro olvidé poner algo de importancia en esta lista. Ayúdenme, ¿qué agregarían? ¿Qué es importante para ustedes en términos de supervivencia y preparacionismo? Gracias a los colaboradores de este canal quienes comparten en sus redes sociales estos videos que tratan de salvar vidas. Antes de continuar con este video quiero informarles sobre dos novedades. Una es que ya me van quedando pocos libros, así que no hagan más pagos sin antes consultarme al correo. Habrá una reedición, pero será un poco más adelante. Y la otra novedad es que estoy considerando vender esta finca. Es una gran oportunidad para que se forme un grupo y comprar entre todos. Hay 10 hectáreas, frutales, riego, dos casas a terminar, campo limpio para cultivar, abundancia de leña, pileta, tres perforaciones por agua. Ya informaré sobre esto, pero vayan considerando que si se unen, les será mucho más fácil comprar entre todos. Las tormentas son cada vez más fuertes y más seguidas. El sistema eléctrico de cualquier país es increíblemente frágil. Y después de un corte eléctrico lo que sigue en la lista es la falta de agua. Debido a que el agua que obtienes en tu domicilio llega a ti mediante motores eléctricos, por lo tanto asegúrate el agua en este año. Si estás en un departamento usa botellas PET para almacenarla, pero si tienes un patio, lo increíblemente genial sería que contrates a alguien para hacer una perforación e instalar una bomba de agua manual, que obviamente no necesita electricidad. En este video reciente del canal podrás ver cómo hacer tu propio pozo para el agua paso a paso. Este asunto es quizás uno de los más importantes en la lista de cosas para hacer este año. La mejor manera que existe para saber si estás a la altura de una situación de escape real, es simular una crisis donde cada integrante de la familia tiene que salir del hogar en un tiempo máximo de uno o dos minutos, tiempo más que suficiente para hacerse de las mochilas de 72 horas que siempre estarán a mano y preparadas. No hace falta que sean mochilas caras, una bolsa servirá, pero cada integrante debe tener su bolsa o su mochila lista. Sube tu familia al auto o medio de movilidad que tengan y pasen un par de días alejados de la ciudad, sin electricidad ni agua corriente, entonces saldrá a la luz qué necesidades sintieron más. Confecciona una lista y anota todo lo que creas importante. ¿Pudiste preparar una comida o café? ¿Pudieron mantenerse abrigados? ¿Conseguiste que tus pequeños se entretengan sin internet? Te aseguro que este tipo de experiencias son las que te hacen poner los pies en el suelo y te hacen profesional en poco tiempo. De ahí la importancia de ser practicante y no solo un espectador de estas técnicas. Antes de que lo necesites aprende a cómo hacer una lámpara de aceite, el mismo aceite usado que ya no usarás en la cocina. También con ese aceite se hacen jabones, lociones, cremas y combustibles entre otras cosas. Comienza a invertir de a poco en paneles solares, para una o dos luces primero, para tu móvil después. No son caros debido a que son equipos pequeños, pero si te gusta el poder y se puede, un generador eléctrico es la respuesta. En este video sabrás todo sobre estos equipos, cómo hacerlos más silenciosos y no se oigan de lejos en las noches. Como sabemos, estos generadores de electricidad se alimentan de combustibles. En este video sabrás cómo almacenar gasoil, nafta o enzina y kerosene y cómo hacer para que dure mucho más tiempo del normal. La energía es algo que puede hacer tu vida más feliz. Si no, fíjate qué ocurre con los no preparados cuando hay un corte eléctrico prolongado. Sin algunos de los medicamentos más simples en tu arsenal, estás reduciendo enormemente tus posibilidades de supervivencia. Así que debes preguntarte, ¿realmente vale la pena comprar medicamentos de venta libre? La respuesta es un rotundo sí. Sabemos que los remedios te pueden sanar de una cosa e enfermar de otra, pero en una situación donde no encuentres farmacias ni médicos disponibles hace tiempo y solo baste una píldora para curar una fiebre o una infección, no te importará tenerlas, ¿o sí? Quien tenga medicamentos en esos días tendrá algo más valioso que el oro. Así que una de las cosas que deberías hacer este año es aumentar o iniciar tu provisión de medicinas. Y en este video encontrarás una lista con 22 medicamentos que deberías tener para que no los extrañes después. Visita el video y escríbeme qué otros remedios agregarías. Cada vez es más importante que conozcas a personas compartibles con el estilo de vida preparacionista. La fortaleza está en formar grupos, tu familia o vecino podría ser un preparacionista sin que lo sepas y si es bueno nunca te enterarás de que lo es. Pero habrá señales que tendrás que captar y responder sutilmente. Sería óptimo llegar a diciembre de este año nuevo sabiendo que tienes aliados y que ellos pueden contar contigo cuando llegue el momento que sorprenderá a la civilización. Así que una de las metas para estos meses es formar tu grupo de personas con habilidades como las que tienes. Y no me refiero a que sepas cómo construir un panel solar o cómo hacer que llueva sobre tu huerto. Tu mentalidad es la mejor herramienta que tienes. Trata de acumular alimentos. Posiblemente volvamos a pasar lo que ya pasamos hace pocos meses, con altas posibilidades de que esta vez sea peor. Si es así, será muy difícil encontrar lugares abiertos para hacerse de suministros. Aunque también existe la posibilidad de que nada ocurra. Sin embargo, un preparacionista no deja cabos sueltos y prevé situaciones como la que ya pasamos. En el canal ya hay muchos videos que te orientarán en la dirección correcta para saber cómo comenzar una despensa casera aun cuando no tienes dinero. Si ves este video, comprenderás que se puede. Pero por ejemplo, en este video hay sobrada información para saber cómo almacenar harina por años. En este, cómo almacenar el agua para que dure toda tu vida. En esta edición mostré cómo almacenar alimentos en botellas PET y no, no son tóxicas si lo haces bien. En este otro video muestro cómo esconder alimentos bajo el suelo para crearte un respaldo por si las cosas salen muy mal. Lo mismo que en este otro, te los recomiendo. ¿Cómo defiendes tu despensa de los gorgojos y demás insectos? ¿Cómo almacenas en tanques? ¿Envases de plástico que debes evitar? ¿Árboles comestibles? ¿Flores comestibles? ¿Puede comerse el alimento para mascotas? 6 tipos de granos que puedes convertir en harina. El alimento de supervivencia perfecto, el Zampa. El grupo de Telegram de este canal está sumando día a día una gran base de datos gracias a la médicos, militares, bomberos, amas de casa, albañiles, biólogos, astrónomos, jardineros, policías, ingenieros, arquitectos y muchos más. Todos reunidos con el mismo fin, el preparacionismo para afrontar el tiempo que viene. Súmate a través del botón unirse que ves debajo de algunos de los videos. Gracias. 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 Gracias.